bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en rancho san juan atizapán de zaragoza en edo de méxico la propiedad cuenta con terreno 804.35 metros cuadrados construcción 809.43 metros cuadrados tres niveles en el sótano tiene 209.63 metros cuadrados garaje 6 autos techados y 3 sin techar espejo de agua en el cubo de la escalera acceso a la casa por estacionamiento cuarto de servicio con baño completo bodega amplia cuarto de máquinas ahí se encuentran bombas e hidroneumáticos de la casa doble muro de servicio planta baja 274 metros cuadrados escalera exterior acceso principal de la casa vestíbulo y cubo de escalera sala familiar muy amplia a doble altura comedor despacho baño y closet de visitas cocina muy amplia con vista terraza y jardín despensa cuarto de lavado cuarto de lavado y patio de servicio con acceso por cocina terraza y jardín planta alta 325.80 metros cuadrados vestíbulo cubo de escalera sala de televisión recámara principal con vestidor y terraza recámara 2 y 3 con vestidor y baño completo recámara 4 vestidor baño completo y la casa el precio de venta es de 32 millones de pesos mexicanos para más información al 52 15 51 049 34 07 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos